La Secretaría de Turismo del Estado de Sonora dio a conocer que ya se trabaja en coordinación precisamente con el alcalde de Magdalena en la reparación de los daños ocasionados en este templo, el Templo de San Francisco Javier, y con el fin de que esté listo para el Festival Quino próximamente a realizarse del 15 al 21 de mayo en ese municipio. Se trabaja en la reparación de los daños ocasionados en el Templo de San Francisco Javier y de las imágenes en Magdalena de Quino, dijo el Secretario de Turismo en Sonora, Roberto Gradillas. Comentó que se tuvo comunicación con el presidente municipal para dar el respaldo del gobierno de Sonora. El día miércoles su nombre provocó destrozos en el Templo Católico y a sus imágenes de uno de los lugares más emblemáticos y visitados de esa comunidad. Para dar todo el respaldo del gobierno del Estado para la restauración de las piezas y ya estamos en ello para que estén listas las piezas para el Festival Quino. Agregó que estarán preparados al 100% para la vigésima sexta edición del Festival Quino en Magdalena a realizarse del 15 al 21 de mayo en ese municipio. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemac, Marta Agramón.